car weather quien interpretó a apolo creed en las primeras cuatro películas de rocky y participó en famosas películas falleció este jueves según anunció su familia tenía 76 años nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de car weather dijo su familia en un comunicado murió pacíficamente mientras dormía el jueves primero de febrero de 2024 car fue un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria a través de sus contribuciones al cine la televisión las artes y el deporte dejó una marca indeleble y es reconocido en todo el mundo y a lo largo de las generaciones un amado hermano padre abuelo compañero y amigo expresó su familia sin revelar la causa de muerte nacido el 14 de enero de 1948 en nueva orleans el actor apareció en más de 75 películas y programas de televisión durante sus 50 años de carrera en la pantalla participó en nueve episodios de la serie de star wars de disney plus el personaje se acercó a mando interpretado por pedro pascal a matriz que avanzaba a la serie el actor fue nominado al emia 2021 por su papel y también dirigió dos episodios en la segunda y tercera temporada su personaje más famoso fue apollo creed el campeón mundial de peso pesado que se enfrentó a rocky balboa